Buenos días mi gente, como estamos en el mes de amor y amistad, quiero que me acompañen para que hagamos juntos un delicioso revoltillo de huevos con tomate y cebolla, para que se lo brindes a tu pareja en el desayudo. Bueno, buenos ingredientes son los huevos de calentos, el tomate, la cebolla, la sal, cualquier tipo de sal y aceite, cualquier tipo de aceite. Primero hay que lavarse bien las manos, lavar bien el tomate y le echamos un poquitico de aceite al sartén. Bueno, ojo, un poquito, no mucho, porque primero hay que sofreír, hay que sofreír el tomate con la cebolla, ya, entonces aquí picamos el tomate, miren. Yo siempre el tomate le saco las semillitas, miren. Se le sacan ese poco semillas, porque esas son las que nos enferman. Miren que bonito quedó ya picadito el tomate. Ahora vamos a picar la cebolla, también la hacemos bien menudita, oyeron. Se pica bien picadita. Me cuento que siempre hay que lavarse bien las manos y lavar siempre bien los alimentos. Antes de consumirlos y antes de cocinarlos. Bueno, miren ya, aquí quedó bien picadita la cebolla. La echamos aquí con el tomate. Y le echamos un poquitico de sal. Aquí, coge y le echan un poquitico de sal. Y lo ponemos a cocinar. Yo les cuento que yo lo hago así, porque la verdad que para mí es más saludable hacerlo nada más con tomate y cebolla. Y el poquito de aceite. Bueno, aquí lo ponemos. Lo vamos revolviendo. A esperar que se sofríe el tomate con la cebolla. Bueno, miren, vean. Ya aquí está, ya se sofrío el tomate con la cebolla. Ahora vamos a llavar los huevos. Miren. Yo siempre lo parto con el cuchillo. Aquí, yo doy un golpecito y ya. Y ustedes abren los cuchillos. Entonces, depende de la cantidad de invitados que tengas, tú echa la cantidad de huevos que tú quieras. Yo, por ejemplo, aquí como somos varios, yo voy a echarle siete huevos. Ustedes le pueden echar salsita de color, como mejor les guste. Yo la verdad que no le he hecho nada de eso, porque para mí es más saludable hacerlo así. Todos como tienen sus problemas de salud, tienen que cuidarse. Bueno. Aquí ya van los siete huevos. Entonces, yo los dejo un ratito ahí, que ellos se vayan sofriendo. Dejo un ratito para empezar a revolverlos. Bueno, ya aquí empezamos a revolverlos. Miren. Lo empezamos a revolver. Miren que saludoso. Se ven y huelen deliciosos. Toma aquí cebollas que como le gusta a mi familia. Y es saludable. Qué mejor desayuno, amor y amistad. Bueno. Les recuerdo que hay que dejarlos, que no queden tan secos. Y ya aquí están listos mi revoltillo de huevo con tomate y cebolla. Miren los. Para todos ustedes. Un mejor desayuno de amor y amistad. Bueno. Bueno, mi gente. Miren. Ya yo aquí tengo mi revoltillo de huevo. Con unos patacones de plátano maduro que hice. Este es el mejor desayuno de amor y amistad. Que le puedes brindar a tu pareja o a tu familia. Bueno, mi gente. Les mando muchos besitos y muchas bendiciones. Chao. Nos vemos. Chau. Chau. Chau.